Recargarte es parte de tu naturaleza. Recárgate de energía. Recárgate ganándole al tiempo y llegando más allá. Recárgate conectándote con todo y sintiéndote seguro. We are energy. Presentamos la nueva línea de eléctricos MG con full diseño y tecnología para recargar tu vida. ¿Cómo te recargas tú? MG. Recharge yourself. Música. Música.